El presidente de la República, Luisa Benader, promulgó tres leyes de importancia para el turismo ecológico en varias provincias de la República Dominicana. La ley número 8-23 declara como ecoturística la provincia Duarte con el objeto de velar por la conservación y uso sostenible de los recursos naturales y el fomento de las manifestaciones culturales en beneficio del desarrollo económico y social de sus habitantes. Para tales fines, la ley establece un Consejo de Desarrollo Ecoturístico de la provincia Duarte y un director ejecutivo. Asimismo, la ley número 9-23 modifica la ley número 77-02 del 19 de julio del 2002 que declara la provincia de Ato Mayor como provincia ecoturística con el propósito de adecuar la integración y funcionalidad de sus órganos rectores y ejecutores. También ordena reservar una partida de 20 millones de pesos anuales en el presupuesto general del Estado para el cumplimiento de lo dispuesto en esta ley. Y la tercera ley promulgada, la número 10-23, declara la provincia El Ceibo como polo turístico en adición a su previa declaratoria como provincia ecoturística en virtud de la ley número 511-05 del 22 de noviembre del 2005. De esta forma, se dispone la aplicación de los incentivos contemplados en la ley número 158-01 del 9 de octubre del 2001 sobre el fomento al desarrollo turístico.